Yadero Camino Qué bueno que me acompañas en el día de hoy, es una nueva etapa para ti y más que todo por los cambios, las expectativas en las relaciones y en las actividades en las cuales tú te desenvuelves, pero ahora qué pasa te veo que te decaes rápidamente porque te dijeron que no te aprobaron el proyecto que no te aprobaron el crédito y esto ha sido de edad como fatal para ti no es lo mismo decirte de edad que ya lo tienes en las manos porque te emocionas y no sigues luchando pero mira, a veces es bueno todo lo contrario porque esto te va a hacer superar todos los conflictos te va a permitir experimentar, conocer los fracasos y eso es una nueva etapa para ti entonces hay que hacer un retrospecto de lo que nos está sucediendo y lo que nos está pasando con la pareja porque sí, hay sucesos muy importantes y sucesos que no digo que no lo vayas a superar hechos curiosos en tu vida, con los hijos, con el vehículo, por favor no me prestes el carro, no me lo prestes o que su hijo no se lo preste al vecino, al primo, nada de eso porque mira, decía mi abuela que el presto del carro presto a la mujer, entonces yo creo que eso es un hecho muy verídico cuando tú prestas algo muy personal que es tuyo, esto termina muy mal entonces muchas amistades, muchas situaciones familiares se pueden perder por un desacuerdo por cuestiones materiales, así que muy de acuerdo con lo que vayas a hacer y si así es, bueno, ya tú sabes cuáles son los errores que puedes cometer Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior